¿Qué tal amigos? Hoy les voy a hablar del presupuesto. Varios presupuestos, como el de los partidos políticos, el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el presupuesto para la televisión, para el presidente. ¿Por qué es que los partidos políticos roban y roban? Pues lo hacen porque se obtienen muchos impuestos, los gastos innecesarios de estos son la creación de sus nuevos cuerpos de policía, porque cada que llega un presidente hace su propio cuerpo de policía o cambia la policía porque cree que son delincuentes, simplemente porque es policía que creen que no está de su lado, creen que son gente que ellos no pueden manipular. Y en vez de pensar un poquito y decir, bueno, en vez de creer otra policía, que al final de cuentas es la misma, ¿por qué no mejorar las técnicas y tácticas policiales de los elementos? ¿Por qué no poner mejores o rigurosos exámenes de permanencia? Darles más preparación y dejar de gastar en volver a reinventar uniformes, o sea, gastos innecesarios, que a lo mejor dirás, bueno, es un uniforme, sí, pero es que son miles de uniformes. Cambio de la imagen, eso cuesta mucho dinero, cuesta mucho dinero, y en vez de eso, mejor darles incentivos a los policías, con esto generando una mejor seguridad, más y mejor seguridad para la sociedad, porque cuando tú divides a las policías, estas personas les bajas la moral, ¿por qué? Porque cuando ellos están en una institución, es como su casa, ellos tienen su ética, ellos tienen, o sea, tienen sus prácticas, como es que hacen esto, aquello, el otro, o sea, hay una hermandad, que cuando vienes y cambias todo, rompes con todo eso, y le pones, psicológicamente le pones en la torre a la gente. Bueno, para que no roben, ¿por qué? ¿para qué tanto dinero? Porque habiendo tanto dinero, lo único que generan es que esas pocas familias que reciben todo ese dinero, son las que viven, viven de ese dinero, ni siquiera lo reparten entre la sociedad, que es la que lo necesita. Pero para que no roben, es mejor bajar los impuestos, la luz, la gasolina, el previal, bajar los precios de los insumos básicos, bueno, no tan básicos, el huevo, el pan, leche, tortillas, carne, o sea, eso generas una sociedad mejor alimentada y no, este, que se la pasen comiendo a los niños, este, frituras, chatarras, ¿no? porque eso es más barato, bajar el transporte público, porque, ¿cuál es el beneficio palpable para el pueblo o la sociedad? el que se distribuyan 7.226.000 millones a los partidos políticos, que son esos pequeños grupos que viven mantenidos por el gobierno, como López Obrador, que en su tiempo, en su tiempo, o sea, en una entrevista lo dijo, ¿no? o sea, que él vivía de eso, o sea, ¿cómo puede ser posible, que vivan de eso, que en realidad no trabajen? bueno, sí, que lo dijo frente a cámaras, cuando él, cuando él vivía del erario público, ¿de qué sirve darle 167.9 millones a la Comisión Nacional de Derechos? que nada más hace simulaciones y que sirve a gobiernos en turno, este, el anterior o el que le sigue, nada más para eso sirve, porque, porque no ayudan a la gente, ¿no? hacen recomendaciones, pero recomendaciones, ¿para qué sirven recomendaciones? mucha gente puede hacer recomendaciones, pero nada más porque ellos son, algo oficial, o sea, no sirve de nada, porque en realidad no ayudan, no ayudan, ¿por qué necesita el presidente 500 millones? 500 millones para televisión, no debe, por ningún motivo, estarse promocionando, es un empleado del pueblo, debe haber, un cierto tiempo, que la televisión, debe de dar, y no como pago, sino como derecho, entonces, tanto dinero, que es, lo que, lo que se reúne, y mucho más, yo creo, de tantos impuestos, de los impuestos, de lo que nos cobran, de todo, al final de cuentas, ellos hacen su caja, y entonces dicen, vamos a repartir, porque ya nos cayó todo, vamos a repartir, ahora sí, te bajé el presupuesto un poco, porque ahorita no alcanza, pero ahí te va, ahí te van, 7,226 mil millones, para los partidos, órale, 1,679.9 millones, para la Comisión Nacional, de Derechos Humanos, 500 mil millones, para el presidente, para, sus promociones, de televisión, o sea, todo ese dinero, nada más, se reparte, entre qué, entre las, entre las televisoras, para qué, a lo mejor, para callarlas, porque, siempre hay una, que dice, pues yo no le entré al juego, o a mí no me tocó nada, pero pues yo aquí estoy, para decir la verdad, y lo que sucede, pues, pero las demás, que ya recibieron, su mochada, las callan, entonces, por ejemplo, aquí en mi colonia, desde hace, 40 años, si no es que más, las calles, siguen sin pavimentarse, y es una colonia, que está en carro, está, a 15 minutos, en carro, en el transporte, a media hora, del centro, de la ciudad, donde vivo, a lo mejor dirán, bueno, es que, para alimentar una calle, una colonia, no, no es importante, nada, es importante, seguir manteniendo, a todas esas familias, que están ahí, recibiendo ese dinero, cada sexenio, que viven de eso, y los demás, que se jodan, entonces, lo que se debe de hacer, es, bajar los impuestos, bajar los impuestos, para que no haya, tanto dinero, que tengan que estar, repartiéndose, entre, pocos, y a muchos, los dejen, en el abandono, en la pobreza, sin trabajo, bueno amigos, muchas gracias, denle like, suscríbanse, bye,